¿Has escuchado sobre la cuna de las piñatas? Hoy hablaremos de Acolman, en donde se realiza esta tradición desde hace 400 años. Localizado en el Estado de México, Acolman es un municipio lleno de magia, empezando por el ex convento de San Agustín que le da un toque clásico y renacentista, gracias a su arquitectura y aunado a esto, piñatas con una mezcla de colores llamativos que dan vida a las calles. Acolman es una comunidad famosa por la elaboración de piñatas. Esta es una tradición que se cultiva desde hace más de cuatro siglos. La primera piñata fue creada en 1587 en el ex convento de San Agustín, que estuvo a cargo de la orden franciscana. Se dice que los siete picos de la piñata de Estrella representan los pecados capitales. Se trata de una olla de barro que por lo general contiene dulces y fruta de temporada. Se adorna con papel china de muchos colores. Pues va en proceso, porque primero se hace lo que es la base, después le van haciendo los conos, después cuando ya se seca la base se va ensamblando, después depende del decorado de la piñata. Hay veces que es sencilla y lleva confeti o con muestras de aquí que llevan más trabajo. Las piñatas se utilizaron como instrumento de evangelización para enseñar acerca del pecado y la tentación. Y cómo es que se podían vencer con la voluntad y la fe ciega. Por esa razón, estas debían romperse con un palo y con los ojos vendados. La tradición de las piñatas ha sido parte de nuestras raíces como mexicanos. Sin embargo, esta fue traída por los españoles, quienes la adoptaron de Italia, ya que los italianos acostumbraban a regalar ollas de barro con regalos a los campesinos en cuaresma. La piñata pequeña, nosotros ya ahorita ya todas las piñatas las tenemos que tener ya armadas y ya nada más es para pura lectura. Una vez que nos tardamos como 20 minutos en una chica, ya en una grande, depende del modelo, son unas dos o tres horas de espacio. Para hacer la base de la piñata, pues es el engrudo, el periódico, rafia. Y es lo básico para el globo, ya sea el globo o la olla de barro. Para la decoración necesitamos ya sea papel metalizado, papel china, papel crepé. Ahora pues ya utilizamos para más rápido el silicón o en grudo, también se trabaja todavía. Entre los colores más usados para las piñatas se encuentra el azul, rosa, verde, amarillo y naranja, que son también tonos que representan la mayoría de las artesanías de nuestro país. Romanita es el local más popular de Acolman, que se dedica a la venta y elaboración de piñatas. Desde 1985, en el mes de diciembre, se lleva a cabo la Feria Internacional de la Piñata en este pueblo mágico. La vendemos de figuritas y mucha gente como ya nos conoce, ya nos ubica, que sí nos vienen a pedir piñatas para cumpleaños o así. Hacemos el tamaño y el modelo y los colores que vemos. Que sí hay muchas personas que vienen especialmente a pedirnos una piñata a su gusto. Y sí se las hacemos. Esta feria se realiza frente al Palacio Municipal, en donde se colocan carpas donde los artesanos pueden vender sus productos. Además de la venta de piñatas, hay talleres donde las personas pueden aprender a elaborar artesanías. Te invitamos a que vengas a ver la variedad de piñatas que existen y todo lo que nos ofrece Acolman, que con el tiempo han formado parte de nuestras raíces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!